¿Por qué todo tiene que ser confuso? Desde el principio fuiste tú la que impuso Pero te agarramos así Mirar mi la mente en un duelo Forceando pa' quedarse aquí Haciendo los tamaños de lenta la nena No sé, el colote mágico, mi buen humedad Que cuando te vayamos a Canamela Por algo será que no cambia lo de conocerte Calvo que te vayas cuando amaneces Porque te entregas pero no es suficiente No, yo me espero cuando te apareces aquí Tu piel bajada, toda la cama Me maquillada, así será Tu piel bajada, tan despegada Así será, así será Así será No hemos tan pesado ya cuando tú te vas Solo es mejor algo y te sientes muy humedad La vida es muy fácil, mira qué fácil se va Ah, ah, sí Ah, sí, 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 yo me da una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Puedes encuentrer en el mundo entero No te cambias mi la de eso, admito, ¡ay! Ay, yo me da una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito No puedes gentleman ni niño entero Ay, pero por algo será Que no cambia lo de conocerte Cuando te vayas, cuando amanece Porque te entregas, pero no es suficiente No llamas, pero cuando te aparece Mi piel movada, mira en la cama Me maquillada, así será Mi piel movada, a mí peinada Me desea nada, así será Ay, si tú te vas, guárdame un ladito Que me voy detrás Mi amor no hay tiempo, no voy a ver jamás Poco yo más duro cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a tener parte contigo Ay, como tú no hay nada Sabes que tú quieres estar conmigo Y eso es así Un amor como tu de aquí Quédate aquí, te necesito Te van regalando y me mantengo Ay, pero por algo será Que no cambia lo de conocerte Cuando te vayas, cuando amanece Te entregas, pero no es suficiente No llamas, pero cuando te aparece Tu piel movada, irá en la cama Me maquillada, así será Mi piel movada, tan despeinada Sin despeinada, sin despeinada Así se va a ir Así se va a ir Es el gu Harada, alquilada, sin despeinada Sin despeinada, sin despeinada Sin despeinada, sin despeinada ¡Gracias!